Nuevo curso y nuevos grados. Es el caso de la UCAM, que en su campus de Cartagena ha comenzado este año sus clases, con la apertura de un nuevo grado en Odontología Bilingüe. La UCAM es la primera universidad de la región con mayor especialización en Ciencias de la Salud, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Por ello, apostar por este grado era algo esencial. La verdad es que con gran alegría hemos recibido en UCAM Cartagena, y en Cartagena en general, pues en la apertura de Odontología, con un grupo de alumnos que ya empezaron el lunes, ya con las primeras sesiones académicas, y que tienen a su disposición todas las instalaciones necesarias para poder dar las clases. Y la verdad es que estamos muy contentos porque se están impartiendo de manera presencial, aunque tenemos el sistema también de presencialidad adaptada, pero se nota que quieren estar aquí desde el primer momento. Sé que hay muchísimos docentes que son muy buenos profesionales, a ellos les enseñan en Odontología, por ejemplo, sé que hay clases de Anatomía, de Biostadística, de muchísimas asignaturas que son muy importantes realmente para su conocimiento, porque en el futuro van a ser sanitarios y van a tratar a pacientes. Con plazas para 40 alumnos, este nuevo grado bilingüe arranca con ganas e ilusión, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, la mayoría de ellos internacionales que han decidido estudiar en esta universidad, aún siendo de otros países. Soy de Italia y estudio aquí en la UCAM, de Bachelorette en Dentistry, y elegí la UCAM porque en primero me gusta mucho España y viendo todas las opciones que hay aquí, Madrid, Valencia, y vi la UCAM, todo el ambiente UCAM y me gusta más. Ser enseñanza bimodal o bilingüe, si en algún momento quiero irme fuera de España a trabajar, tendré la oportunidad porque este grado también se reconoce fuera y como es en inglés, a la hora de relacionarme con mis compañeros de trabajo tendré mucha más facilidad. Soy de Estados Unidos. En Estados Unidos ahora hay mucha deuda de los estudiantes y es muy caro y por eso quería venir aquí a España porque la universidad es mucho más barata, pero la calidad también todavía es muy alta y por eso es como la misma calidad por mitad del precio. Internacionalización y calidad son dos de las cualidades más significativas que representan esta universidad y a pesar de que este septiembre la vuelta a las aulas ha sido un poco atípica, la UCAM lo tiene todo preparado. El gran impulso de don José Luis Mendoza a la internacionalización de la universidad y lógicamente esos grupos se han tenido que adaptar tanto a las posibilidades prácticas que tenemos nosotros establecidas como subgrupos a la hora de impartirlas como a las medidas sanitarias que nos están mandando las distintas autoridades. De esta forma los alumnos de este nuevo grado podrán iniciar este nuevo curso de la mejor forma garantizándoles la máxima calidad y seguridad.